Vete sola detrás de los muros 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 Aceitoneros altivos Vete sola detrás de los muros Vete sola detrás de los muros Este peso enorme que nos explica Este peso enorme que lleva en el alma Y nos explica Vete sola detrás de los muros Vete sola detrás de los muros Vete sola detrás de los muros